Entre pedidos de justicia fueron velados los restos de un joven que fue asesinado de tres balazos en San Martín de Porres. Los familiares de la víctima se indican al ex enamorado de su pareja como el autor del crimen. Fueron velados los restos del joven estudiante Jordano Espinosa Becerra, de 21 años, quien la noche del sábado fue asesinado de tres balazos en San Martín de Porres. Aún se desconoce el origen del crimen, aunque se sabe que fueron dos hombres encapuchados que bajaron de una moto para disparar a matar. Lo extraño de este asesinato es que no le robaron absolutamente nada. La familia sospecha del ex enamorado de su pareja, con quien ya había tenido algunos conflictos. Al comentario que se hizo, se hace por los amigos, problemas amorosos. Pero no estamos jugando, posiblemente no se sabe. ¿Quién sabe? Él tenía una enamorada. Tenía una enamorada. Yo particularmente en la noche me comuniqué con ella, acudió al lugar, pero no hablamos nada. En medio de una gran tristeza, sus familiares recuerdan a Jordano como un joven estudioso cuya pasión era el fútbol. Muy comunicativo, bastante vínculo familiar, todos somos muy unidos, es el segundo hermano, apoyó mucho a la familia, a mi hermana, a mi cuñado. El cuerpo del joven es velado en su domicilio, ubicado en el distrito de Comas, a donde llegaron decenas de familiares, amigos del barrio y de la universidad, quienes no dejaban de exigir a gritos que se haga justicia por esta lamentable muerte. Cabe resaltar que la enamorada de la víctima no acudió a este lugar, lo que levantaría más sospechas en este confuso caso.